es que va a ser muy selectivo en los candidatos. Los palistas tamaulipecos confían en que el Comité Ejecutivo Nacional no cometa los mismos errores que la dirigencia anterior a la hora de designar a candidatos a diputados federales y senadores para la elección del 2012. Es que va a ser muy selectivo en los candidatos, se buscarán candidatos que se tenga aprobado. Te digo lo que a mí me comentaron hace unos días que estuve en el CEN, que van a ser candidatos que tengan un trato más directo con los ciudadanos, candidatos de tierra más que de aire. ¿A qué me refiero? Pues que hay muchos candidatos que son de foto, pero no son de trabajo con el ciudadano. La dirigencia del Partido Verde Ecologista prepara una demanda penal en contra de la delegación del Issste a cargo de Sergio Certuche Romero por el desabasto de medicamentos y el extravío de vales a los que se destinó millonario presupuesto. Jesús González Macías, coordinador parlamentario de este instituto político, dijo que el problema por falta de medicinas se ha convertido en un problema que ya afecta a los municipios de Tampico, Victoria y Ciudades de la Frontera. Unas 90.000 familias fueron borradas del padrón de beneficiarios del Estado para recibir apoyos sociales como resultado de una limpia que emprendió la Secretaría de Desarrollo Social Dinora Blanca Guerra Garza. La funcionaria explicó que la movilidad del padrón será constante, pues el Estado está sometido a una revisión permanente que permite ingresos y exclusiones cada mes. Equipo, Centro Noticias, Tamaulipas.